Enhorabuena, Joripal Enhorabuena, Joripal La imagen de mi mar, mi gran amor Un cariño incomparable siempre nos unió Es mi mujer sagrada Son amables, cariñosas, comprensivas, alegres y trabajadoras Ellas son las madres que día a día luchan por ser mejores Mamá, una palabra corta pero con un significado grande Ellas se identifican con las flores por ser veñas, coloridas, alegres Y más que todo con buenos sentimientos Las celebramos en su fecha especial Ser mamá para mi es una cosa grande Grande porque los hijos son lo más importante en la vida Después de Dios Ser mamá es ser todo En realidad es todo por los hijos Es un don que Dios nos ha dado Un don muy especial para las mujeres en especial Ya que nosotros como mamá Tenemos que ser múltiples Y tenemos que ser muy administradores en nuestras vidas Bueno, lo mejor es el amor, el cariño Que uno le da a los hijos Un poquito complicado a veces la educación O la situación económica El no poderle dar mucho a los hijos Felicidades a todas las mamás Que están muy felices Los quiero mucho El 27 de mayo del año 1812 Se conmemora el Día de las Valerosas Heroínas de la Coronilla Quienes sacrificaron sus vidas Por combatir a las tropas realistas españolas Jamás, mi amor, te iré ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no lo doy la vida Todo como yo pensaba, todo lo que imaginaba Todo como yo creía, todo camino de la vida Todo fue difícil de andar, difícil de caminar Y yo te muestro la salida, cuando estaba mi familia Y yo estaba pequeño, porque ya no estaba de la paz Y yo te muestro la salida, que no estaba de la paz Que no sé qué hacer, que no sé qué hacer Vivir que la girl está cansada, que no va a quedar para mi madre Y yo aquí para el resto de saturarse la sonda Y yo quería Angel, por qué no sé qué me East corre Y yo le calle a la piscina, como yo creía Y yo le decepciono morir, hablamos a que se le muera mi hija Un camino de la vida, no como voy a pensar No puedo imaginar, no como voy a creer Un camino de la vida, no voy a existir de andarlo Es imposible desanimarlo, no me he puesto la salida Un camino de la vida, no voy a existir de andarlo Esos que bailar contigo Esos que ya me estaba llamándote Esos que yo voy Yo soy el metal, juego en la mano de plan No voy a existir de andarlo, se acelera el pulso Más normal de lo normal No estoy haciendo mal Así arrancamos señores, buenos días Bolivia Haciendo un homenaje a todas las mamás de todo el país Con esas lindas mamás, nuestras presentadoras Enhorabuena Alexia, Jessica, Lizbeth, Paula Buenos días Wow Jessica Buenos días Alexia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Jessica! ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Todo bien chicos? ¡Buenos días, Jessica! ¡Uno, dos y... ¡Bravo señores! Ahora que vamos a tener una tabuña, tanta música Empezamos a vernos de la mejor manera Queremos agrazar a todas las mamás de Bolivia A todas las mamás que nos están viendo en este momento La vamos a pasar muy pero muy bien Hoy tenemos un programa especial para todos ustedes Buenos días Bolivia De esta manera arrancamos enhorabuena Hoy será un programa muy especial Dedicado a las mamás Hola Bolivia, hoy es viernes y el cuerpo es todo Por eso le tenemos un programa muy especial Así es, es viernes para toda la gente Está preparada para el fin de semana Además que ya se viene el Día de la Madre ¿Qué les parece si nos van mandando su fotito con su mamá? Y nosotros la vamos a mostrar durante todo Para felicitar a su mamá Yo quiero felicitar a mi mamá Que se llama, no sé, Aida por ejemplo Y se mandó la foto con mi mamá La vamos a mostrar en el programa En el teléfono de Whatsapp Muchísimas gracias a nuestros amigos Mariachis aquí, por favor Ellas nos pusieron ritmo a esta mañana ¡Gracias! 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 Y luego que estaba apagando el micrófono Por eso era mi Bien, entonces vamos a saludar ahora A la doña de la información Que nos vamos a tener informados Durante toda la mañana Mariana García Ya está en la ciudad de La Paz ¿Cómo estás Mariana? Muy bien Alexia Muchas felicidades por haberme participado A ti, a Lechica Un beso grande Que tengan un excelente día Y que por supuesto Puedan disfrutar con sus pequeños Y que cada día es más bello Paula también es mamá Paula también es mamá Para que le mande su felicitación ¡Ah, también un beso a ella! Ojalá algún día pueda conocerla en persona. Bien, coméntenos por favor, Mariana, ¿qué tendremos el día de hoy en cuanto a información que se vive en el país? Bueno, Alexia, quiero informarle que ya se promulgó la ley que incrementa en 50 bolivianos la renta de dignidad. Y también estaremos hablando de inseguridad porque las autoridades están preocupadas. Incrementaron los casos de inseguridad en la ciudad del Alto. Por supuesto, los vecinos hacen también su reclamo. Bien, estaremos atentos entonces a todos los detalles. Mariana, más adelante nos encontramos cuando la noticia la requiera. Así es, Alexia, estamos adelante. Bien, ahora sí estamos casi, casi, casi listos. Sí, como ahora yo soy la única, yo soy la única hija y no mamá. Mis tres mamazotas acá nos van a cocinar. Vamos a cocinar, vamos a ver si sale, digamos. ¡No, no, no! ¡Qué tal va a salir! ¡Vamos, por favor, por favor, amiga! Si no, estén atentos aquí, Omar, vengan por si se acaso a esperar. Espero que alguien diga qué va a ser nuestro plato, por favor. ¿Alguien tiene traído, pero ya mal digo? Yo sé, va a ser pene. ¿Qué? A la salsa rosa. ¿A cómo que a la qué? A la que? A la que se llama, amiga. Pene. Vamos a la cocina. Nos vamos a la cocina Porque hoy tres conductoras, tres bellas mamás Nos van a cocinar algo delicioso Vinny con salsa rosa y además Se vienen postres, monos de marapuya Alexia, Jessica, Paula Están listas Griselda, creo que la necesitamos en la cocina Hoy yo voy a hacer la voz sexis sexual ¿Quién va a ser el postre? Ay, Jessica Chicas, yo ya hice mi parte Ya puse el agua, gracias Ya puse el agua Terminé mi trabajo El trato fuerte de Martino Alexia, ¿no? Claro El trato se lo vamos a dejar a Lisset Porque ella va a ser la encargada de degustar Estos deliciosos platos que vamos a preparar Completito, con postrecito Y si quiere, hasta un refresco Lo vamos a hacer Dicen que las mamás cocina riquísimo Vamos a ver Muy bien, usted váyase por favor Despeje a la cocina Despeje, porque aquí la Tenemos la receta, chicos Vamos a ver la receta Los ingredientes que usted va a necesitar en casa Si nosotras podemos Usted en casa puede preparar este delicioso plato Griselda Tenemos la receta, señora, en casa Por favor, anote, por favor 100 gramos de queso Mozzarella Necesitamos 100 gramos de queso cheddar 150 gramos de cocino 150 gramos de fideo Tipo PN Salsa de tomate En cantidad necesaria Leche de crema En cantidad necesaria Sal y pimienta En cantidad necesaria Para el mouse Para el contre Mouse de maracuyá Necesitamos 200 gramos de leche condensada 200 gramos de leche evaporada 200 gramos de leche crema Y medio litro de leche Y 5 maracuyá Chicas, ¿está bien? La receta Está perfectísima No me vayas a fallar, por favor No me vayas a fallar Pero yo necesito música que me inspire A ver Y ahora viene Por favor, a la cuenta de Solamente si nos conoce el musicalizador A ver A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Uuuuuh! ¡Hola! ¡Ay, cuidado! ¡Muuh, mi! ¡Lendísima! ¿Qué pasa? ¡Felices de mi mamá o no tiene mamá o no tiene mamá o no tiene mamá o no! ¡No, no, no! ¡Eso es que sí! Por favor, espera No, pero escuché No, pero escuché Así como que Eso no, digo No, tampoco Felices de las cuatro Felices de las cuatro Felices de las cuatro Por favor Bueno, a ver Inventemos, chicas Primero lo primero Yo les voy a ir Yo voy a hacer el primer paso ¿Les parece? Lo primero que tenemos que llevar Obviamente ¿Este es aceite? ¿Este es aceite o no? ¿Señora Chef? Gracias 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 Le vamos a dar gusto A la chica Como dijimos Hay que hablar Ahí va No, la duda es suya chica Vamos a hablar No se distraiga No se descontente Sí, sí, ya Oye Creo que este es de Ricardo, vieja Me queda enorme Tranquila Me tira Ricardo, te amo Bueno Comencemos, chicas Manos a la obra Primero lo primero Vamos por parte Tenemos que poner el pene Déjeme decir No, mentira Iba a decir una No, nada De la tele no sé Está tumbando los pene Que no se caiga ninguno Por favor No se puede ser seria Con esta receta No se puede desperdiciar Ni un pene Amiga Espera que esto se quedó allí Ahí Con mucho cuidadito Pero dale Pueda los pene así Hay que calentar el pene Hasta que esté perfecto Yo voy a ir haciendo esto Son unos 15 minutos Yo voy a ir cortando el pene Yo quiero ir haciendo el pene Ya verás Ya Unos 15 minutos Yo creo que ya está la pasta lista Pero no es simple de tener A ver amiga ¿Cómo se hace el pene? ¿Ese se llama? ¿Así se llama? Ay no, no, no Vamos Alexia Es así Es así, perfecto ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Está acelerado ahora ¿Cuándo me voy a caminar? ¿Qué estás haciendo Alexia? Yo estoy cortando el pene Es que te escuchas la música Como que se enloquece Rato ¿Qué fue todo? Ahora el tocino Siempre de este lado Porque como el tocino Nos explicaron Es marmolado Tiene grasita, carne Grasita, carne Grasita, carne ¿Estamos viendo? Ahí está Grasita, carne Grasita, carne Entonces se tiene que sentir Todo Así que tiene que ser De esta manera Oye, la gente La gente de producción Está loca Yo estoy preocupadísima No se preocupe No salir todo bien Si nosotros somos Cocineras ya Todos los días Preparamos Yo les he mandado pruebas De mi arte culinario No se preocupe ¿Cuándo? Por eso les preocupa Dice Por las fotos Con dedo Con su aire Con todo No Tranquila 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 Bueno yo aquí La encargada del pene Soy yo Bien Tranquila amiga No vas a imitar Si no Obvio Digo Capaz de comerse ¿Qué pasa con la música? Estamos muy lentos Porque saben Que va a salir rico Oye, ¿qué dijo Mi amigo Ernesto Ferrante? Por si acaso Le mando un saludo A mi amigo Mira, al vivo Ernesto Ya que más quiere Ernesto es fanático Número uno De Alexia Villaruel Y le mandó Valencia Villaruel Ya le cambié el apellido Ah, ya me cambié el apellido ¡Qué belleza! ¿Quién es Valencia Villaruel? Decirle que te mandó No te faltás, ¿viste? Perdón, eso Eso pasa por hablar del prójimo Por hablar del patrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! Me engañamos Muchas veces En un saludo Me he salido En un saludo En un saludo De la seguridad De el sentido Yo también Oye, ¿por qué sale el logo? Que ya no puedo Y lo culcamos Eso me sale ¡La verdad! Vivo un amor Y lo culcamos La verdad Vivo un amor Prohibido ¿Dónde están nuestros mariachis? ¿Dónde están nuestros mariachis? ¡Ven a callar! ¡No ya no puedo! ¡Cuá, cuá! ¿Alguna vez te ha pasado de decirte mi amor a tu ex sin querer? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Oye, esa! Creo que deberíamos cambiar el plan por ir a un karaoke ¡Llamen a todos los chef! ¡A malestar con él! ¡A mi costado es igual que estar contigo! ¡Con otro! ¡Con otro! No es que esté mal, ni hablar Mi sombrero, mi sombrero Pero le falta hablar, es cara de un niño Esa parte es para nosotros Es casi un niño Vamos, ya basta Claro, como el chapo Oye Llegando del calabón 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 Ya me, oye, o sea Pensaba que había sido el comor de María este, ¿no? Ya cocíen el cocínense, las madres no hacen eso No cantan, no bailan Así como cuando Como cuando llegas del calabón a cocinarlo, ¿eh? Con hambre Con hambre Con amigas Pensando en el ex Pensando en el ex Cortes o jamones pensando en el ex Jamones toquinos En el actual Muy bien Voy en algo que Yo sé que tienes un nuevo amor Bien, yo me estoy adelantando con el postre Ya, ¿qué vas a hacer? Porque necesitas Después, refrigerarlo Entonces, le voy a hacerlo rápido Primero estoy perdiendo los maracuchas Después los voy ¿Todo lo vas a estar? ¿Y lo único? Sí Pregunta 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 de nuestra hija A ver Mami, pregunta ¿Solamente se ocupa la pulpa? Sí El maracuchas solo es pulpa Ay, mira, no sabía Que voy a comerlo con la cara La amenaza que solamente va y compra Sí ¿Qué no hace? Es que soy hija Pues no soy madre Por eso no cocino Bueno, de verdad que está súper fácil nuestra presenta Ahí está Este es el picado estilo brumois Se inventó El estilo brumois El bacon El bacon Ah, claro Fue dos días en Estados Unidos Y ahí le digo en todo inglés Diciendo bacon Un bacon quiere ser salvado, pero no Esto hay que tostarle un poquito, ¿no, Alexia? Claro Que salgan todas las grasitas Pero esto va a ser cuando hagamos la salsa Ya ¿Empecemos a hacer la salsa una vez? Bueno, chicas, pero les cuento Aquí, les cuento algo Nosotras que somos mamás Ustedes saben P.A.T. y Amazonas Nos tienen un súper sorteo por el Día de la Madre Veamos a ver ¿Ya aprenderás de lo que P.A.T. y Amazonas tienen para ti? Mamá te invita a volar todo el año No te olvides de participar Por el mes de mayo Tenemos un súper regalo para mamá Viajes nacionales e internacionales ilimitados Con toda la familia hasta fin de año Participa ingresando a RedPAT.tv O Amazonas.com Llena el formulario Y ya entras al sorteo Este es el súper premio que lanzamos para mamá Vacaciones todo el año Junto a mamá Y toda su familia Porque mamá te invita a viajar todo el año Y hoy justamente estamos agasajando aquí en Enhorabuena Para todas las mamás de Bolivia Estamos a 9 con 20 minutos Nos vamos a separar un instante Nada más Así cortito Nos separamos un instante Enhorabuena Pero ya volvemos Esa compasión Madre es pequeñita Igual Enhorabuena Enhorabuena Para todas las mamás de bolivia Para todas las mamás de bolivia Enhorabuena 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 Con los mariachis Gran Garibaldi Nos vamos a la pausa Agasajándola a usted mamá Que está en casa Acompañándonos Enhorabuena Más bailantes Y más sorpresas Pausa Para todas las mamás De todas Para todas las mamás Para todas las mamás Para todas las mamás Continuamos con más Enhorabuena Y atención Varones Esto Es para aquellos Que les encanta Vivir intensamente Que les encanta El lujo Y la exclusividad Esto es Magna Select Una fragancia exclusiva Magna Select De Essica Con un aroma maduroso Con sofisticados toques De jengibre De Madagascar Magna Select Posee un envase Moderno Y además Está inspirada En hombres de éxito Que vive su vida Al máximo Como el actor Internacional William Levy Magna Select Elige vivir intensamente Solicítalo llamando Al 901-1056-78 Desde Santa Cruz Al 315-06-00 El costo De la llamada Al 029 Estamos El minuto Magna Select Es la nueva fragancia Exclusiva De Essica Solo para hombres De éxito Jessica Además Ustedes no saben Ese aroma Enamora Ahora acompáñenme Por favor Por acá Para que las damas También se enamoren De los vestuarios Que nosotros usamos Todos los días Gracias a Ferbus Que me calza Todas las mañanas Está de locura La nueva colección Mira de linda La planta roja Bastante de moda Gracias a la aranja Por mi vestuario De todos los días A Naja Aranasis Por mis accesorios Y a 0722 Por el cuidado De mi cabello Y me arreglo personal Muchísimas gracias A todos ellos Que me acompañan Todos los días Felicia Y está lista Para darte los datos Del tiempo Así es Bolivia Atención Porque vamos a darle El pronóstico En todo el país Las nueve ciudades De Bolivia Empezamos Con la primera ciudad Y hablamos De Covija En Covija La temperatura mínima Registrada Fue de 23 grados La máxima llegará A los 31 grados Y se vive Una temperatura actual De 25 grados Se registran lluvias En la ciudad De Covija Así que salga Se preparado No hace frío Pero va a estar Lloviendo Durante el día De hoy Viernes En Covija La siguiente ciudad Del país Es Tarija En Tarija La chura Tarija Con 8 grados La temperatura mínima La máxima llegará A los 20 grados Y la temperatura actual En Tarija Es de 15 grados Se registran Tormentas En Tarija Así que usted Tome sus debidas Precauciones El día de hoy Viernes Parece que no van a salir Los tarijaños A bolichear Hoy Seguimos con la siguiente ciudad Es Potosí En Potosí La temperatura mínima Fue de 3 grados La máxima llegará A 16 grados Y la temperatura actual En Potosí Ay no Ay no Hay chubascos En Potosí También Así que saldremos Preparados Mi paraguas Se atoró Espero que no le pase Lo mismo 5 grados La temperatura actual En Potosí Y se llega Por si acaso Su temarrita Ahora sí La siguiente ciudad Del país Es Trinidad En Trinidad La temperatura mínima Fue de 23 grados La máxima llegará A los 32 grados centígrados Y la temperatura actual Es de 26 grados Hace calor en Trinidad Un clima bastante agradable Aquí está Churro Aquí está Churro Nuestro amigo Churro Sol Va a estar Durante el día De hoy Viernes En Trinidad La siguiente ciudad Es Sucre En Sucre La temperatura mínima Fue de 10 grados La máxima llegará A los 19 grados centígrados Y la temperatura actual Es de 12 grados Hace frío En Sucre Va a haber lluvia También Yo voy a llevar Mi chalequito Se registran Algunos chubascos Y por favor Si se le puede dar el paraguas Usted se pone así De esta manera Ahora sí La siguiente ciudad Del país Es Oruro En Oruro La temperatura mínima Fue de 3 grados La máxima llegará A los 13 Y la temperatura actual Es de 5 grados En Oruro Bastante frío El día de hoy Van a haber lluvias Lleves Sus chalecos Impermeables Su edredón Todo lo que encuentre En Oruro La siguiente ciudad Del país Es Santa Cruz En Santa Cruz Amanecimos con un clima Un clima espectacular La temperatura mínima Fue de 17 grados La máxima llegará A los 28 grados Centígrados Y la temperatura actual Es de 23 grados Usted puede ponerse Un solcito como este Por ejemplo Y salir tranquilamente A pasear Con su amigo El churrosol Y la última ciudad Penúltima ciudad Es Cochabamba En Cochabamba La temperatura mínima Fue de 9 grados La máxima Se triplicará A los 27 grados Y la temperatura actual Es de 11 grados Centígrados Yo me voy a llevar Mi suéter en Cochabamba Se registran chubascos En la ciudad de Cochabamba Así que usted Tome sus debidas precauciones Y la siguiente ciudad Del país La última Es la ciudad De La Paz En La Paz La temperatura mínima Fue de 2 grados La máxima llegará A los 13 grados Centígrados Y la temperatura actual En la ciudad De La Paz Es de 5 grados Uff Listo frío En La Paz ¿No? Por eso cerramos Los datos del tiempo Hola Ya estamos aquí Listos para leer Sus mensajes Porque es viernes Chicos A ver ánimo De viernes Como comenzamos El programa Vamos a leer Hola Buenos días Por favor Que Paula Ibáñez O sea yo Nos regale una demostración De alguno de sus personajes Estás muy linda Gracias Bueno a ver Bueno a ver ¿Cuánto voy a decir? ¿Qué personaje Paula? ¿Verdad? Hermelinda Yo soy pues la niñera De Ña Jessica ¿Verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La niñera Ña Jessica? Pues Ña Jessica Me dijo Escuchame Oye Va a tener que cuidarlo A Gerson Me dijo Dije no Y yo ¿Por qué? Le dije Va Porque pues Me voy a ir de parranda Me dijo Por el día de la madre Dije Ña Le dije Va Le dije Pues me dijo Me voy a ir a las caras Me dijo Ña Jessica Dije Se va a perder Todingo el fin de semana Dije Pero pues no me preocupo Así yo Grisel ¿Por qué? ¿Por qué no se preocupa? No, no me preocupo Pues porque me deja Full aire Ña Jessica Puta Con toda la comodidad Pues full aire Full plasma Veo Todinga Mi novela Yo ahí Lo único sí que le dije Ya que cuando vuelva Eso es necesario Pero es buena Es buena Ña Jessica 400 dólares me pagan Wow Pa' qué elay Pa' qué ya Pa' qué más elay Ña Jessica Le mando un pico Usted es una mujerzanga Ña Jessica Canta hermoso Ña Jessica Puta Ña Jessica Puta Ña Jessica Digo los días La mañana en la ducha Ya le cuento Los vecinos gritan Callenla Tira chinela Todos tiran los vecinos Me cuento que todos los días Le piden a Ña Jessica Que cante Baila Será pues Baila Será pues Su programa Porque miren La casa Uh terrible Ay no le creo Pa' qué le voy a mentir Hasta Gersoncito Se va Se escapa Tu hijo No lo quiero escuchar Mamá Le dice a la pobre Ña Jessica Buena Jessica Ya Ña Jessica Le mando un pico Ya chao Ña Jessica Ahí está Qué lindo Paula Ese cambio Ese cambio Bueno amigos Sigamos con los mensajes Vamos con los mensajes Chicos A ver Qué dice Hola enhorabuena Qué lindo que está el programa Gracias Les mando un abrazo Atentamente Lisette Roca A ver Un abracito para Lisette Ay que rico Un abrazo Qué brahueso Me encanta Si es mamá Felicidades a Lisette Exacto Felicidades a Lisette Si es mamá Chicas Manden un saludo Azucre Estamos disfrutando Del programa Con toda la familia Un saludito Muy grande A Azucre A ver chicas Mándenle un saludito A Azucre Ña Jessica Saludos a Azucre Por favor Ahí es Valencia Lisette también Ayer gustan Te tuvieron de Aniversario Festejando Los amigos De Azucre Ahí está Muy bien Estaban festejando Ayer Es cierto Bueno se acabaron Los mensajes Pero no se acabó El programa Chicos Vengan Vengan Acompáñenme A comida No se olviden No se olviden De mandar Las fotitos Con su mamá Para que nosotras Las mostremos Y las felicitemos Aquí al vivo Vengan para acá Que me llevo A todos lados Venganse por este lado En su bicicleta Porque este es Nuestro sector favorito Muy bien Vamos a empezar Para hacernos Recuerden que el pene Ya está Ya está listo El pene En su punto En su punto Cara ¿No está muy ladito? No, no está Está medio durito ¿Qué? Está al dente Al dente Al dente Está al dente Tienes que avanzar Jessica en el postre Y a Jessica Debo avanzar en el postre A ver hijita Movete Y a Jessica Voy a avanzar en el postre Chicas ¿Ustedes cocinan Normalmente en su casa? Pero por su pollo No, de verdad Pues a mí De verdad Mira Así El bacon Te voy a poner Desde cómo lo echa Ajá Y así Y las uñas perfectas Muy bien No Yo voy a adelantarme Con el postre Porque en el postre Esto es refrigerado ¿Y a Jessica Y usted cocina En su casa? ¿Sí? Se va para el lado Morochico Pero Se va para el ensalado ¿Pero qué cocina Para para ti Se llarró a ensalada Tío Ay Tus expectativas Son muy bajas A mí contala Ella prepara Un delicioso Peperí ahumado ¡Wow! Me queda tan delicioso Que pues publica La fotografía Para que todos deseen ¿No? O sea Es verdaderamente Ahumado Bien ahumado Negro Así Ahumado Le sale Hola a Hugo ¿Y Paula ¿Te cocina? Claro que sí Mi especialidad Justamente es el pelo Bien Yo les voy a contar Ya licué Los maracuyas Que fueron cinco Aproximadamente Los colamos Entonces solamente Tenemos que mezclar La misma cantidad Deben tener las tres leches Leche condensada Crema de leche Y leche evaporada Tres tipos diferentes de leche Las tres leches Exactamente La misma cantidad ¿Cuál es el plato favorito De tu hija? ¿De mi niña? Eh Pues Todo es hoy Gracias El plátano El plato favorito De mi hija Es plátano maduro Se lo doy la poquita Sí Mi hija come todo O sea yo no sé Cuál es su favorito Porque lo que le da Se lo acaba Ni una mañosa ¿De verdad? Yo le gusta comer ¿Qué come? Fuera por él Sí, yo sí toma sopa Pero si fuera por él Está a punta de carne Y arroz Leamos Pollo, arroz Carne, arroz Nada más Le encanta el arroz Debe ser de los míos Yo a todos le pongo arroz A todos le pongo arroz A su refresco Arroz A la pasta Y el arroz Y los sí nos aparecen Bien Yo pienso que mi madre A veces nos decía Que la mejor comida Era arroz con huevo No, la charlaba En la cena Arroz con huevo Era lo máximo Es que le daba flor A cocinar Uy, es la mejor comida Decía Uy, en los reyes Ajá, decía Esto es comida de los dioses ¿Cómo? ¿Y cómo se llama? ¿Come callao? ¿Ustedes también Son así con sus hijos? Que dicen Mami, ¿qué es esto? Lo voy a aplicar Oigan, a mí me van a disculpar Pero estoy Muerta para el viernes ¿Por qué? Si las caras Es que esto de cantar tanto Con los mariachis No, pero no sabes qué Es que sale, ¿no? Deberías echarle una capela A ver Sí Como para que uno Una de las que no sabe Lo que ustedes quieran Yo les canto Ya Ya Algo de mujer Pues así tipo Ok Ya no pienso mantener No me tiran No me tiran No me la sé Pero si quieren esta Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Me me va Lo estoy perdiendo Me tiene que responder, ¿eh? Estoy sufriendo Llorando de impotencia Yo puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Vamos, amiga Tú tienes que luchar Por ese amor Tienes el hambre de tu vida No te ves nunca por vencida Él vale todo Si se lucha Por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo dio Mi corazón se fue No es posible que se pueda Son aplausos Por favor Si cocinan como cantan Y estamos fregados Hacemos buen dúo Hacemos muy buen dúo de canto Gracias Estas son todas las canciones Que nos gustan a las mamás Podríamos hacer una competencia Claro Vamos a poner la salsita Amiga, no, todavía ¿Qué resto deberías hacer? Hay que poner el fideo primero Ah, ya O sea, la pasta Pongámosla ¿Y este queso cuándo se pondría? No Ahorita La pasta, la pasta La pasta, la pasta Hay que sacarle la hueca Me necesito que alguien me haga un favor ¿Qué necesitas? Estas copitas las... Me voy a cortar las venas Porque las tengo muy largas, chicas Con estas canciones Ya Y falta una Porque el ibéce va a quedar sin copas O sea, las tres Estas copas son para mí, diga Sí ¿Así o más seca? Son más seca por siempre ¿Por siempre? ¿Por siempre? Son más seca por siempre Son más seca por siempre ¿Qué pasó? Chica, miren A ver Es pesada la olla Había sido Se nos cansó en su vida una olla ¿Ablagamos? Bueno Mira ¿Qué es lo que estamos? Exacto ¿Puedes encender eso, amiga? Por favor, Alexia ¿Cuál? En el medio O sea, no sabe ni encender una cocina Y dice que cocina No, lo que pasa es que Somos ayudantes Claro Yo soy la subte Ahora sí Podemos poner La pinche Como dicen ellos Podemos poner Si yo soy la pinche No sé qué serás vos, amiga La verdad Yo soy la invitada Muy bien Muy bien, Alexia Ya Y también hay que poner Justamente ahora La crema de leche Y ahí es como se crea La salsa rota Muy bien Si podés Ahora nos toca lo más rico Lo que nos gusta a todas El quesito ¿El queso se pone ahora? ¿No se pone al final? No Rayadito, ¿no? Se pone ahora Hay que rayar los dos tipos de queso A ver, ¿qué más hacen las madres? ¿Bailan chicas? Las mamás hacemos de todo Somos culpos Mira, mientras estás cambiándole el pañal a tu hija Estás atendiendo el teléfono Estás viendo la tele Uy, todo Uy, pues Tranquila La verdad es que las madres son culpitas Aquí pone la mía No, tranquila No puse nada ¿Qué ha pasado? No me dejes decir que no se ve rico Nuestro pene A ver, la textura ¿Ustedes dan cuenta que aquí me manda la una Me manda la otra Que vea, a media, a media con la secada ¿Ustedes van a usar la pinche? Bueno, que Lisbeth ayude Oye, los hijos en realidad son los que ayudan No, 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 no No, no ayudamos en nada Mi madre siempre me dice Me va a pecar bien Ay, mami, siempre me mandan a criar a la chica Bien, ¿están dado cuenta que las madres no lo pueden ver a uno sin hacer nada? ¿Sí? ¿Y ella no puede? ¿Lo pueden perder? Por favor, acompáñenme Por favor, es la locura de Sansun Venga por aquí Miren con esta pinta voy a ir Porque es para las mamás Y este mes Sansun se enloquece y trae mucho más para ti Mira, busca tu refrigerador con una linda tabla de picar Busca también tu lavadora con un hermoso colgador de ropa Busca también tu microondas con un práctico recipiente de plástico Y busca tu aspiradora con un guante de limpieza Y esa vez no te lo puedes perder Sansun Lo bueno, bien acompañado Para que lo bueno te dure más Pintudísimo Mira de lindo Creo que deberíamos adueñarnos de esta linda tabla de picar Su tapetito, su guantecito Todo gracias a Sansun Así que ya saben Nuevamente nos vamos a Chola Por favor, acompáñenme Que mi postre todavía no está listo Está en su punto, pero casi Estoy esperando de que Lisbeth me tenga listas las copas Muy bien El presidente tiene buena pinta Sí, ella tiene buena pinta Oye, ¿no les ha pasado que sus madres, digamos, te llaman, no? Vos estás en tu cuarto y dices ¡Hija! ¡Hija, veniste! ¿Y vos qué, mamá? ¡Pasame el control remoto, hija! Mamá, pero si está a tu lado Ay, hija, es que vos no sabés de estos dolores de cadera Somos... Ay, mi madre O sea... No le invites a mi madre No, ese es mi hijo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué fue mi hijito? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Qué pasó? Nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O si no, ese es el auto que está ahí, digamos ¡Ja, ja, ja! ¡Este auto! Ahí Yo sabés que mi madre ¡Mamá, mami, ¿qué? ¿Me querés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué mierda, no! ¿Y a vos, Alexia? A mí todavía nada ¿No te diré a mamá? ¡Ay, mi pantalón me lo robaron! ¿Qué te hago si lo encuentro? ¡Ah! ¿Qué te hago si lo encuentro? Y todo, yo, se perdió, ¿no? ¡Ay, me lo robaron! ¿Y a estas ahí? Bien Bueno Ahora sí, yo termino de rayar el quesito Mientras tanto nos vamos con noticias de Último Momento Noticias PAP De Último Momento Mariana, tenemos un accidente de tránsito en la ciudad de Potosí Así es, Alexia, ocurrió en el camino de Potosí a Oruro Vamos a tener mayor informe con Esther Zuleta Que se encuentra en este lugar Esther, adelante, buenos días ¿Cómo está, Mariana? Muy buenos días, evidentemente En la madrugada de hoy En la carretera Potosí a Oruro Esto es jurisdicción Oruro Se habría suscitado un hecho de tránsito Un vuelco de costado Seguido de un vuelco de campana De la flota de la empresa Bolívar La cual habría partido De la ciudad de Cochabamba A las nueve de la noche Rumbo a Potosí Lamentablemente En el lugar denominado Ancacatu A quinto kilómetros de Chayapata Esto lo reiteramos En la carretera Potosí a Oruro Se ha suscitado este hecho de tránsito Dejando un saldo lamentable De veinte personas Fallecidas Entre estas tres personas Las cuales Tres personas claves Las cuales están siendo atendidas En el hospital Daniel Bracamonte Todos los heridos Por la unidad de bomberos De Potosí Ha colaborado con esto Y ha trasladado A todas las personas heridas Hasta el hospital Daniel Bracamonte Reitramos Esto ha sido en jurisdicción Oruro Pero lamentablemente En este sector Se dice que ninguna Autoridad habría ido A este lugar Los heridos Han llegado Hasta la tranca De Potosí Con En diferentes vehículos Explotas Que los han colaborado En algunos casos La misma Otra flota Bolívar Que habría ido Y los ha trasladado Hasta la tranca De San Antonio Esto Entre Potosí Y Oruro Y desde ahí La unidad de bomberos Ha trasladado Hasta el hospital Daniel Bracamonte En este momento Están siendo valorados Todos los heridos En este mosocomio Mariana Muy bien Gracias por esta información Este Preocupa Porque hay varias personas Que han quedado heridas Este es el informe Desde la ciudad de La Paz Alexia Muchísimas gracias Mariana Por todos estos datos Y estaremos atentos A más noticias Hasta más adelante Noticias P.A.T. De último momento Me encanta esa canción ¿Cómo es la que se dedica a Margo? Eh Duro majones Duro majones Sertanillo Bueno Nos vamos a ir rayando los quesitos Porque ya está casi casi listo Para nuestro platito Mientras tanto Lisette se encuentra Al otro lado ¿Qué está haciendo La hija? Pues aquí la hija del programa Se alistó para el viernes Señores Esto es gracias a Salomé y Salomón Preciosa ¡Qué muñeca! Un vestido rojo ¿No? Gracias a Salomé y Salomón ¿Y este peinado? ¿Ves? Este peinadete Y este maquillaje Perfecto Solamente lo pueden conseguir En Pachunpa Ahí, Gisela Ya está lista Para el viernes Entonces Es la querida Gisela ¡Listísima! Bueno ¿Les parece si nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa Entonces 9 con 49 minutos Pausa Enhorabuena No se olvide Que hoy Nuestras bellas mamás Alexia Jessica y Paula Nos preparan El pato fuerte Que es pene con salsa rosa Y mouse de maracuyá Pausa Ya volvemos Enhorabuena El doctor Juan Carlos Montalvo Ha sido galardonado Por la comunidad andina Buenas noticias Que él nos cuenta La comunidad andina En Lima Perú Nos ha citado A todos los inventores De estos últimos tiempos Hemos sido 20 Los que hemos asistido De los diferentes países Y nosotros De Bolivia De Santa Cruz Bolivia Y bueno Es un galardón Para Bolivia Y para Primero para Santa Cruz Después para Bolivia Que es un invento De Un boliviano Fundamentalmente Es un galardón Que uno tiene Al sacrificio Al esfuerzo Son años de trabajo En el mejoramiento De esto Que les quiero mostrar aquí Pensando y pensando Desarrollamos Lo que nosotros Le hemos denominado El dispositivo Montalvo Que es un dispositivo Que colocamos Pero la magia De este dispositivo Es que Protege Y evita Que haya ningún problema En la cavidad uterina Un importante galardón Para el doctor Juan Carlos Montalvo Que le atiende En la clínica Montalvo A todas las futuras mamás Para tener mamás felices Y bebés felices Ahora te quiero dar Un consejo Para precisamente Vos mamá Que querés disfrutar De este día Si el 30% de descuento Te parecía poco Ahora el 50% De descuento Del grupo La óptica Te va a encantar Y que ahora los descuentos Son hasta el 50% Si como lo escucha Rebajas hasta el 50% En todos los productos Del grupo La óptica Así que aprovecha Esta increíble promoción Para comprar las gafas O monturas Que tanto deseabas Recuerda En el grupo La óptica Estamos de moda Y tenemos el mejor regalo Para mamá Solo en la óptica Me encantan Estas están reservadas Por favor Que nadie las toque Son mías de mí Venganse por este lado Porque también quiero agradecer Como todos los días A las tiendas Que me acompañan Mis calzados Son de tienda femenina Que cuentan con Excelentes promociones En el día de mamá Por tus compras Vas a recibir un regalo Un neceser O una espectacular Bolsa de chocolates También mi vestuario Muchísimas gracias A Burtick Lunardi Que está con el 10% De descuento Para mamá En todas sus marcas Claudia Mercado Muchísimas gracias Por mis accesorios Y 0722 Por el cuidado De mi arreglo personal Ahora sí Tenemos mensajes ¿Qué es lo que nos está ¿Qué es lo que nos está Mi mamita Carola De parte de sus hijos Gabriel y Wilson Un saludo a la mamita Carola Que la pasen muy bien En la paz A ver, a ver Otra fotito Aquí hay otra fotito Mi mamá Rosario Mena Con su nieta Alexia Isabela Ahí está disfrutando La mamá Rosario Con la nietita Qué bella esa foto Me encanta Ay de bella Muchas felicidades A mi mami Edith Gareca De parte de su hija Graciela Lobo Bellas Conejitas Bellas las Conejitas Disfrutando de la mamá En su día Me encanta Me encanta el día de la madre Vamos Hola chicas Están bonitas las cuatro Le mando saludos Y un beso Saludos para Okinawa 1 Un saludo para todo Okinawa Que nos están mirando Feliz Viernes Quería que le manden saludos A mi madre Teresa Medrano Saludos para ustedes Que me alegran las mañanas Un saludo Mamá Teresa Que sus hijos la adulen Muchísimo hoy Mañana Hoy y mañana Felicitaciones a todas las madres Son una bendición de Dios Ay gracias Ahora si puedo Puedo decir que si La verdad que somos Una bendición de Dios Esos son los mensajes Que nos están llegando A nuestra línea De Whatsapp Jim Viva Sabemos que ella va a comunicarse contigo Con esta test Este mes con mamá Activando uno de los tres combos Post pago con 2.200 megas Adicionales Visita Nuestra hacienda Y continuamos con más Para hablar un poquito De lo que se vive En la parándula Y vamos a hablar ahora De esta diseñadora Claudia Mercado Con nuevas propuestas Para todos ustedes Las mujeres Para el hogar Enhorabuena ¿Quieren conocer a la diseñadora Que creó los brazaletes De la Mujer Maravilla? Si Se las presento Cuénteme En que se inspiró Para crear estos hermosos Brazaletes De la Mujer Maravilla Bueno Warner Brothers Nos contactó Porque como saben Que trabajamos con Artesanos Del campo Y querían Empoderar A la mujer Artesana Entonces Pensé En las En las Mujeres de Paulito Que trabajan Con la palma De Sao ¿Cuánto tiempo Tardó en diseñar Estos hermosos brazales? Bueno Como No había No hubo Un límite De tiempo Pero si Yo lo fui craneando Entonces fuimos pensando Haciendo un prototipo Este por ejemplo Es de cuero Porque el El que se llevaron Se lo han llevado Los originales A México Los va a firmar La actriz Y vuelven el domingo Para que estén aquí Para el estreno Si yo quiero comprar Los brazaletes Porque yo me los pondría Para ir a una fiesta A un matrimonio A unos 15 años Yo me lo pongo ¿Cuánto tendría que pagar Por estos brazaletes? Uy Salen caros La verdad que salen caros Salen como 120 dólares 120 dólares Buenísimo Me los da por favor Bueno ¿Dos para llevar? Dos para llevar Bueno Muchísimas gracias Bueno Cuatro Cuatro varias para llevar Para nuestras cuatro conductoras Enhorabuena Enhorabuena Para nuestros artesanos Aparte Fue de palma de sabor Y cuero ¿No? Si Palma de sabor Y cuero Que bien Felicidades 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 a Claudia Mercado Por este excelente proyecto Y obviamente Resaltar mucho La mano de nuestros artesanos Bolivianos Empezar un diseño Implementando el toque De diseño de Claudia Mercado Pero tenemos más Tenemos más Y te cuento que Los mejores O los diseñadores Del Bolivia Moda Decidieron unirse Ya que acabó El Bolivia Moda Y mostrar sus mejores diseños En una feria Será esta noche Enhorabuena Enhorabuena Se viene una gran exposición De diseños de autor Con los diseñadores Más reconocidos Y sobresalientes Del Bolivia Moda Esta feria De diseñadores Está compuesta Por seis marcas En realidad Está Úrsula Cabrera Que fue la ganadora Del Bolivia Moda Pasado Está Luis Daniel En el Ágreda Está Katia Suárez Villavicencio Viviana Santillán Y nosotros Y también vamos a contar Con la presencia También de Mateo Rocha Están todos cordialmente Invitados A esta feria Que nosotros estamos organizando El día viernes Sábado y domingo Para que todas las personas Que no la han comprado Real la mamá Puedan venir Observar A sus hijas También Padres Amigas Novias Hay opción para todas Esta exposición Que estamos haciendo Dura desde el día viernes Al día domingo Al mediodía Y bueno Los invitamos a todos A consumir diseño Boliviano Consumir diseño De gente joven Y bueno Regalarle algo muy lindo A sus madres Mi colección La denominé Destello de Luz Donde estoy presentando 17 trajes de gala Alta costura Y los invitamos Desde hoy A partir de las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Mostrándole mucha moda Y lo mejor del bombo Contame la colección Que nos vas a presentar En esta feria Puro diseño Hola Muy buenos días Bueno La colección Que voy a presentar Es Voila Vivi Lo que traté de hacer Fue una propuesta De llevar la corina A la alta costura Hice vestidos de noche Hice la función Con Con tul Y al mismo tiempo Bordados en piedras Y los platinados Excelente Enhorabuena Muy bien Ya sabe Un excelente Ocio Para regalar a la mamá También Será viernes Tapa Y domingo Y es una super idea Porque vos ves los diseños En Pasarela Y decís ¿Dónde los encuentro? Claro Ahí Ahí En la Swiss Quien ya compió Su favorito Del Bolivia Moda Ya lo puede ir a ver En la Swiss Ya lo dijeron Todo el fin de semana Aproveché para hacer Un buen regalo La mamá Consumir industria nacional Que es lo más importante Enseñadores jóvenes Y muy talentosos Y estarán presentes Durante esta jornada Y bueno Es un periodo ¿Sabes? Es un periodo Yo tengo una noticia Aún más importante Uy, uy, uy A ver Atención Bolivia ¡Ca, cha, cha, cha! Por favor No te caes Suspenso Por favor Por favor No digas nada Porque si usted No sabe Aún qué regalar La mamá Le puede regalar Viajes por todo El año Gracias a Que mamá te invita Tenemos porque tenemos Noticias de último momento Noticias PAP De último momento Así es, Alexia Bueno, queremos informarles Que las verduras Subieron de precio Esto debido al intenso frío Que hace en la ciudad de La Paz Mayor informe Con Iván Montero Muy buenos días, Iván Mariana Buenos días Nos encontramos En el mercado Rodríguez Donde algunas De las fertilizas No están llegando De manera regular Por el intenso frío Que ha afectado Sobre todo La producción De lo que es La lechuga El tomate Y la zanahoria Que han subido También un poco Entre uno o dos bolivianos Vamos a hablarles también De que Se prevé El ingreso De un nuevo Frente frío A partir de esta noche Eso ha pronunciado Al Servicio Nacional De Metrología Lo que va a afectar Sobre todo También De Santa Cruz Y el Chaco Chupicequeño Esto hay que tomar A las previsiones Porque va a haber Un descenso brusco De temperaturas Seguramente Por el Servicio Nacional De Metrología Muy bien, Iván Entonces preocupa también Esta situación Debido a que se viene El fin de semana Las amas de casa Por supuesto Toda la gente Va hasta los mercados A tratar de comprar Estos productos En un bajo precio Pero no lo van a encontrar Porque se incrementaron Debido al intenso frío Que hace acá En la sede de gobierno Ese es el informe Desde la ciudad De La Paz Alexia Noticias PAP De último momento Y ahora atención Si quiere agasajar a mamá Puedo llevarla también A Cinemark Porque te invita A disfrutar De una experiencia Maravillosa Única Con las butacas De box Butacas con movimiento Que te dan la sensación De estar dentro De la película Sensores individuales Para controlar la intensidad Y disfrutar del cine El mejor servicio Y lo último En tecnología Solo en Cinemark Encontrarnos dentro Del Mall Ventura Segundo piso Ya lo sabes Hoy viernes Nos vamos Vamos a disfrutar De una experiencia Única Solo en Cinemark Continuamos Alexia Y para ustedes mujeres Que están atravesando Esta etapa natural De la vida La menopausia Te vamos a hablar Sobre el sexo En la menopausia Si usted tiene consultas Este es el momento De enviarlas A nuestro número De Whatsapp Después de la producción Tenemos expertos Enhorabuena Bonify Se puede Y se debe disfrutar De la sexualidad A todas las edades Pero tenemos que saber Adaptarnos A los cambios De nuestro cuerpo En la menopausia Hay que adaptarse A nuevas exigencias Para que nuestra vida sexual No se resienta La falta de la sexualidad No afecta A todas las mujeres Por igual Durante la menopausia La disminución De los niveles hormonales Asociados a la menopausia Pueden provocar Cambios En el deseo Y en el funcionamiento Sexual de la mujer Durante la menopausia La mujer puede notar Una mayor dificultad Para excitarse O que son menos Sensibles a las caricias Lo que puede resultar Una disminución En su interés sexual Además De los cabeles De estrógenos Más bajos También puede existir Una disminución En el siministro De sangre A la vagina Lo que puede afrontar Y recibimos con nosotros Estará el licenciado Alejandro Velarde El psicólogo Terapeuta sexual Que nos va a acompañar Para hablar de este tema Y Rosario Palacios Ella es ginecóloga Vamos a hablar de tanto Las reacciones Fisiológicas Como psicológicas En esta etapa Bienvenido Gracias por la invitación Por favor doctora Coméntenos un poquito Que pasa en la menopausia Hablando fisiológicamente En una mujer Bueno En la menopausia Que es la edad Comprendida Más o menos Entre los 44 y los 54 años De edad Los estrógenos Comienzan a caer Y esta baja de estrógenos La falta de deseo sexual Principalmente en la mujer Y la sequedad vaginal Es uno de sus primeros síntomas Bien Y licenciado ¿Qué pasa Con la terapia de pareja? Porque si bien Ya nos damos cuenta De que Carecemos de deseo sexual Carecemos de Este tipo de lubricación ¿Qué pasa con la pareja? ¿Cómo afecta El matrimonio? Bueno En primer lugar Habría que entender Que la menopausia No es una enfermedad Sino que es un proceso Biológico totalmente natural Y salvando la situación Hormonal Que causa efectivamente Bajo nivel de deseo sexual Lo importante Es que la persona Sepa La mujer sepa Que no tiene que estar Necesariamente Con problemas sexuales A causa de la menopausia ¿No? Si la parte biológica Está subsanada Si vale el término No tendría por qué Haber bajo nivel De deseo sexual Ni problemas En las relaciones De pareja En ese sentido Pero si tienen que Tomar en cuenta Varios elementos ¿No? El tipo de relación El tener un estilo De vida saludable La doctora Acaba de decir Los síntomas físicos Por ejemplo ¿No? Se produce resequedad Vaginal Un poco falta De elasticidad En los músculos vaginales Y ahí Ella puede realizar Por ejemplo Lo que se llaman Ejercicios de quejen Que son ejercicios Donde la mujer Contrae voluntariamente Los músculos de la vagina Varias veces Y eso le ayuda A tener cierta tonicidad Cierta mayor flexibilidad En ese sentido Como tonificar los músculos Del cuerpo De la base de la vagina Una pregunta A todas las mujeres Que están pasando Por la menopausia ¿Les da esto De la falta Del deseo sexual O es dependiendo? Desde lo biológico Sí afecta efectivamente Por supuesto que sí Pero puede variar el nivel ¿No? En ese sentido La doctora De lo biológico Desde lo biológico Nos puede aclarar Un poco más Ese punto Pero varía Según la persona Por supuesto ¿Y es posible Embarazarse Durante el climatería? Sí es posible Es posible Bien ¿Qué más podemos decir Acerca del sexo En esta etapa? Una vez Mi pareja No sé Se encuentre afectado ¿Hay algún tratamiento Para que yo pueda Tener ese deseo Pueda No sé Lubricar Y poder Reactivar Mi vida sexual? Por supuesto Que si se harían Análisis Hormonales Entonces De ahí se ve Cómo está Se corrige De acuerdo A lo que falta Se da también Terapia hormonal Local Hay óvulos Hay pomadas Vaginales Y bueno Hay que dar Terapia Reposición hormonal Como dije antes Pero previamente Hay que hacer Ecografía Y mamografía No cuidando El lado mamario ¿No? El cáncer Eso es Eso es de lo biológico Y de lo psicológico Doctor ¿Cómo se puede tratar eso? Salvando Esa sería la parte Número uno Por decir Descartar los aspectos biológicos Que a nivel biológico La persona esté En buenas condiciones Desde lo psicológico Enfatizaríamos Básicamente Tres aspectos ¿No? Primero El estilo de vida sexual Que tiene la persona El entender Que llegar a esta etapa De la vida Más bien puede ser Una oportunidad Para mejorar Su vida sexual Y tener de repente Mejor actividad sexual Claro Porque por ejemplo La ansiedad relacionada Con el tema del embarazo Ya no está presente ¿No? Por ejemplo De repente Mitos o prejuicios Que tenía ella Acerca de la relación sexual O de la vida sexual También se supone Por lo menos Que en esta etapa Ya la persona Sabe lo que quiere Y puede ejercer Su sexualidad De manera saludable Entonces En primer lugar El estilo de vida sexual En segundo lugar Lógicamente El estilo de interacción Con su pareja ¿No? El hecho de que no tenga Deseo sexual Primero hay que descartar Los factores biológicos Y en segundo lugar Los factores que tienen que ver Con la relación de pareja O con lo que la propia persona Lo que la propia mujer Piensa acerca De la relación de pareja Acerca de su propia sexualidad Que tan atractiva Se siente para su pareja Por ejemplo Y en que medida Se da Lo que llamaríamos Algo así como Permiso para el placer O sea Dejarte llevar Por la excitación Conocer sus sensaciones E interactuar Con la pareja Principalmente Porque dicen que Como es un cambio hormonal Y total en la mujer Dicen que también Se sienten un poco menos femeninas Bueno Es un fenómeno biológico Que tiene consecuencias psicológicas ¿No? En ese sentido Claro La baja autoestima Puede redundar negativamente En una En la relación sexual Y si no se solucionan Los aspectos biológicos Con la terapia Que hablaba la doctora De sustitución hormonal Por ejemplo La terapia hormonal Si a pesar de eso Siguen situaciones De bajo deseo sexual De dolor Durante la relación sexual ¿No? O algún tipo De insatisfacción O falta de orgasmo Entonces necesariamente Tenemos que ver Esos aspectos Los psicológicos Y los relacionales Fundamentalmente Permítanme que Tenemos unos mensajes Licenciado Vamos a ver Que es lo que nos dice La teleaudiencia Me imagino que tenemos preguntas Hola enhorabuena Soy de La Paz ¿Cuáles son los síntomas Que ocasionan Este cambio hormonal ¿Cuáles son los síntomas? Ya comienza por la resequedad vaginal Después hay insomnio Hay calores de aquí Del pecho hacia la cabeza Hay mal humor De la mujer Y todo el mundo se da cuenta En su entorno Que es para aburrida Depresión Llora de nada La mujer esta Es decir que es una etapa Terrible ¿No? O sea Sí Y es diferente Cada mujer Lo lleva de diferente Manera que otra Además Sobre todo los cambios En las temperaturas Es lo que más creo Se nota Y tener que estar En contacto Con las demás personas Que tienen otro Otro nivel De calor O frío ¿No? Este es uno de los síntomas ¿Cierto? Sí Esos calores Que de pronto le vienen Como decía yo De aquí del tórax Hacia la cabeza Y que le hace sudar O que en la noche Suda un montón Que se tienen que cambiar Hortas veces De pijama Entonces Bueno Esos son los síntomas Principales ¿No? Esta parte de depresión El mal humor ¿Hay una manera De prevenirla O simplemente Me va a llegar Y si me toca así O me toca peor Es indiferente? Por supuesto Hay que cuando Recién está comenzando La mujer Verle sus niveles hormonales Y darle sus Sus hormonas De acuerdo A los síntomas Que ella está teniendo ¿No? De acuerdo Al nivel Sí Al nivel hormonal Con hormonas Y ella queda igualitita Normal Normal ¿Y qué pasa? Terrible ¿Y qué pasa cuando No toma hormonas No toma nada Y la pasa así nomás? Bueno pues Este Doctor Licenciado No sé Pero Evidentemente Hay una serie de problemas Pues no Se agarre porque Viene la tercera guerra mundial Claro Problemas en la relación De pareja Baja autoestima Insatisfacción sexual En general Frustración Porque se convierte Algo así en una profecía Autocuntidora Digamos Porque ella se siente Poco atractiva Se siente mal Se siente incómoda Siente estos síntomas físicos Y eso Hace que ella no tenga La capacidad De poder tener Una relación sexual Satisfactoria Y eso va en desmedro De su propia O sea que O sea que sí o sí Hay que tomar Los medicamentos Y hormonas Y todo eso Pero te cuento Lizbeth Que he escuchado Bueno al menos A una persona Que está en este El síntoma de la menopausia Pero ella estaba muy bien No tenía ningún síntoma Sí un poco de calor Eso sí Pero referente Al tema psicológico Al tema emocional Ella se encontraba muy bien ¿Esto es un caso Excepcional? ¿O es que No siempre Tenés que estar de mal humor Cuando estás con la menopausia? Bueno cada persona Es totalmente diferente Y cada organismo También es totalmente diferente En ese sentido La vivencia que uno tiene Según Cómo va reconociendo Sus sensaciones físicas Por ejemplo En la relación sexual Repercute mucho Repercute mucho Cuál ha sido su estilo De vida sexual Por ejemplo El tener un estilo De vida sexual Abierto a la satisfacción sexual Sin mitos Sin prejuicios El tener un estilo De vida saludable En general Y en qué medida O en qué etapa De la menopausia También se encuentre Porque de alguna manera Siempre que hay problema De deseo sexual O alguna insatisfacción sexual Sobre todo De los 40 años Para adelante Lo primero que hay que descartar Son factores biológicos Y luego de eso Recién Vemos que Probablemente Si sigue el tema De la insatisfacción sexual O la falta de orgasmo O la falta de deseo Entonces podemos sospechar De factores psicológicos A veces están involucrados ambos ¿No? Pero por prioridad Lógicamente Primero está el cuerpo El cuerpo Si el cuerpo está sano La mente está sana también Y por ejemplo Yo como hija O mi padre Como pareja O algo así O la pareja ¿Cómo se la puede ayudar A esa persona Que está pasando Por ese momento? Bueno Creo que el primer punto Es que entendamos Que no es una enfermedad Es un proceso natural O sea O sea es una parte Del desarrollo evolutivo Del ser humano En segundo lugar Hay alternativas Como mencionaba la doctora Desde el punto de vista biológico ¿No? Para tener Un desempeño sexual adecuado Y también hay alternativas Desde el punto de vista psicológico En cuanto a la terapia sexual Para también Que esto no se constituya En un problema Entonces verlo Como algo natural Como parte del proceso De nuestro desarrollo evolutivo Y que si tengo dificultades Tengo alternativas Tanto biológicas Como psicológicas Para tener una buena vida sexual Y que más bien Sea mucho más adecuado Según algunas investigaciones Algunas mujeres Tienen mucha Mucho más Cantidad de orgasmos O placer sexual Luego de la menopausia Bien Entonces A atravesar Con muchísima calma Esta etapa Muchísimas gracias Licenciado Alejandro Velarde Y Rosario Palacios Por estar con nosotros Y hablamos del sexo En la menopausia Continuamos con más ¿Ya tendrías de lo que P.A.T. y Amazonas Tienen para ti? Mamá te invita a volar Todo el año No te olvides de participar Por el mes de mayo Tenemos un súper regalo Para mamá Viajes nacionales E internacionales Y limitados Con toda la familia Hasta fin de año Participa ingresando a RedP.A.T.V. O Amazonas.com Llena el formulario Y ya entras al sorteo Este es el súper premio Que lanzamos para mamá Vacaciones todo el año Junto a mamá Y toda su familia Porque mamá Te invita a viajar Todo el año Continuamos con más Y vamos a irnos Con nuestra unidad Móvil Directamente Hasta la ciudad de La Paz Porque les dijimos Que este era un programa Especial Festejamos a las caseritas Que están con nosotros Ana Sepulveda Perdón Dije bien su apellido Señora Ana Sepulveda Querida Alessia Sepulveda Muy bien Muy buenos días Mira primeramente Quiero felicitarse Por el día de las madres Y también A todas las mamás De toda abuelita Que nos están viendo En ese instante Te comento que me encuentro En el Mercado Camacho Ahora con nuestras caseritas Nuestras caseritas Que también son madres Pero queremos nosotros Darles una gran sorpresa Y también para que ustedes Sepan con quien estamos Estamos con un artista Internacional Él es boliviano Ha triunfado como cantante Actor de películas Actor de cine Así que no tengo que decir más Voy a darle la bienvenida A Milton Cortés Milton querido ¿Cómo estás Milton? Aquí como ven Milton está causando Revuelo acá En todo lo que es El Mercado Camacho Muy querido Definitivamente Y vemos Un gusto Es un gusto La verdad Las mamás merecen Todo el cariño del mundo Todo O sea Tenemos que agasajarlas Todos los días ¿No? Y por eso estoy aquí De alguna manera En esta cortísima estadía En La Paz Pues estoy Estoy Más bien el agasajado Soy yo Porque como no puedo Estar con mi mamá En este momento Al menos ustedes Pues están aquí Presente conmigo Estamos celebrando este día Tan bonito Ana Bueno tenemos que Refejarlo Mañana Mañana es un día Muy especial Y ustedes tienen que estar Bien abrazadas No solamente por nosotros Por sus hijos Por todo Por toda la gente Que le da un reconocimiento A la labor De las madres Diarias ¿No? Y ustedes es que Te explican muchísimo Por nosotros Por toda Por toda la gente Cumplen con su deber Social Digamos Y están Están aquí trabajando Y llegan a casa cansadas Un masajito de pies Señores Por favor A las 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 Las caseras Feliz de tenerte Enhorabuena Y todo el país Te está viendo En este momento Queremos Escucharte Queremos Escucharte Queremos A distancia Escuchar Esa melodiosa Porque sé Que las Privilegiadas Son ellas Que te tienen Al lado Si Tu sabes Tu sabes Que cuando Esta noche Esta noche Voy a dar un concierto Acá Y a las 8 de la noche En el Teatro Al aire libre Entonces Es la primera vez Que me voy a presentar Con una Banda nacional Entonces Completamente Nacional Entonces Estamos listos Para cantarles A las mamás Y va a ser Algo maravilloso Entonces Este El El motivo Sobre todo Importante De estar acá En En La Milton La gente Lo pide Regalanos Un pedacito Por favor Por favor Los deletes Conturo Que nos Casi Que nos Cante Por favor La cantarina Ah muy bien La cantarina Nos dice Desde que me vi En tus ojos Voy de desvelo En desvelo Con la ilusión De que un día Quieras Llevarme A tu cielo Nuestra Nuestra Cancionita Que Totalmente Enamorada Ale Se te Comenta De eso Se trata El día De la Madre De no Regalar Solamente Cosas Materiales Sino También Regalar Momentos Exactamente Es algo Muy lindo Y vamos A estar Esta noche Cantándoles Esta canción Muchas Otras Canciones Cuando vuelvas A enamorarte Y todas Las canciones Entonces Vamos A estar Pasándola Super Bien Yo quiero pedir una Canción Si Ale Se te Escucha Por favor La producción Las chicas Todo el país Tiene esta canción Cuando vuelvas A enamorarte De mi La estamos Cantando Cuando vuelvas A enamorarte Esta noche Esta noche Le voy a cantar A todos Así que Así que Así que Por el momento Me dicen Los vientos No hay nada Que hacer Muy bien Que se viene Esta noche Alexia Muchísimas gracias Esta noche Estará repleto El teatro Y nosotros Morimos Por estar ahí Gracias Por estar Con nosotros Querido Milton Gracias Por este cariño A nuestras caseritas En el mercado Camacho Ana Hasta un próximo Contacto Felicidades A todas Las mamás En la ciudad De La Paz Felicidades A todos Un beso Muy grande A Santa Cruz Vamos a continuar Con más Ya está listo Nuestro Fideíto El día de hoy Vénganse por este lado Chicas Ah no Aquí estamos Hola a tu cuerpo Alegría Macarena Estamos probando Proba tu parte Toda tu parte Y parte Y parte por favor Te dicen fanática Del queso Quiero decirle Aquí tenemos Queso cheddar Queso mozzarella Ralladito Ya está Ya la encendida Ya está Ya la encendí Ya Ahora le agregamos Mientras bate Que bate el chocolate Paura Todo Todo No tacañemos El queso Y yo voy a seguir Proba Si no es para vender No es para vender Es para nosotras No es que tengo que ser Es para mí Porque soy la hija Y el otro Ahora El otro Pásame otra cucharita ¿Qué pasa si por ejemplo Se seca Se le pone un poco de leche Y ya? Sí Exacto El vino ¿Te crees? Hay que poner el cucharita El vino Pásame una cucharita ¿Un poquito de leche? A mí ¿Una cucharita? Querida Jessica Es para que no se prevenga Y no tenemos vino blanco Sería en este caso No 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 te cuento que Vino rosa Era vino tinto Aquí está una especie de ¿Cómo va el potre? Una especie de Mermelada Ya Entonces solamente agarré Lo mismo La pulpa de De un maracuyá En la sartén Con un poco de azúcar Ah muy bien Se ve un poquito De azúcar y ya estuvo Entonces lo vamos a usar Para decorar Bien Mientras yo voy a cortar Y voy a pelar un kiwi Ya me lo comí a De appetizer Ya me va a tener como Haciendo manureza Todo lo que ha hecho Eso Bien Miren 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 acá Mientras tanto vamos a irnos Ahora con noticias De último momento Noticias P.A.T. De último momento Mariana nos encontramos con noticias ¿Qué sucede en el país? Así es porque la parte Defensora del abogado Eduardo León Está haciendo una apelación Respecto a la determinación Del juez Estamos con ¿Qué evitar quién vivo? Así es Juanita Nos encontramos con el Tributante Percomental de Justicia En este momento Se está llevando a cabo La audiencia De apelación A las medidas sustitutivas Por las cuales Se pide beneficiar El abogado Eduardo León Esta apelación Ha sido interpuesta Por el Ministerio de Educación El Ministerio de Justicia El Ministerio de Transparencia Y también El Ministerio Público En este momento Se pretende revocar Las medidas sustitutivas En este momento En el juzgado Se encuentra Parciendo en que Hay una día Que se encuentran Varias personas Ponto rojos En realidad Que están haciendo vigilia Para conocer ¿Cuál sería La determinación Del juez Lo que se podría Y que Eduardo León Podría regresar A la cárcel Muy bien Gracias por este informe Heidi Estaremos pendientes Durante esta Emisión informativa Y también En Noticias P.A.T. Meridiano Esa es la información Desde la ciudad De La Paz Alexia Muchísimas gracias Mariana Hasta un próximo contacto Hasta un próximo Noticias P.A.T. De último momento 10 con 28 minutos Nos tenemos que ir A una pausa breve El plato Ya está servido Este postre Está quedando delicioso Jessica Felicidades Luego la pausa Viene la degustación No se muevan Cuando pasan Y nos dejan bien tontos Cuando le vemos Algo hermoso En su mini mini Las las gordas En su mini mini Oh, oh, oh Mini mini Las panameñas En mi mini mini Y las puertorriqueñas En mi mini mini Miren las lindas chicas En su mini mini Palda Y miren Que barrio Miren por favor Este escenario Repleto De reinas De la casa Mamá Tenemos esta mañana Para agastecarlas Para vivir un viernes Para vivir un viernes De fiesta De alegría Tenemos a todas Y cada una de ellas Para reconocer Su labor Su esfuerzo Porque estar en los días De mamá No es fácil Vamos a saludarlas Una a una Por este lado Por favor ¿Cuál es su nombre? Bienvenida Judith Judith ¿Cuál es su ocupación Además de ser mamá? Secretaria Secretaria ¿Por este lado? Por el centro ¿A qué se dedica usted Señora Teresa? A labores de casa Labores de casa Este es el trabajo Más difícil Y el más sacrificado Por este lado Señora Rosario Sí, Rosario ¿Cuántos hijos tiene? Dos Dos hijos Mamá de dos hijos Por este lado Dania Dania ¿Cuántos hijos? Cuatro Cuatro hijos Ay, señor Hay que sacarle el sombrero Señora Dania Por este lado Su nombre Rebeca ¿Cuántos hijos tiene? Una nomás Una Ay, si es de mi equipo Una nomás Vamos por una Por este lado Señora Juana ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro hijos Cuatro hijos Cuatro hijos Señor santo Que no me contagie Por favor Por este lado Mi nombre es Delia ¿Cuántos hijos? Tres Tres hijos Por este lado Mi nombre es Celia Y ellas son las protagonistas Mira, creo que te voy ganando Vamos a sumar más que tu grupo La señora Reina ¿Cuántos hijos? Tres hijos Tres hijos ¿Qué tal se siente estar acá, señora Reina? Tres hijos Tres hijos Alexia Ojo Tres hijos Tres hijos Tres hijos Aquí tenemos otra de siete Bien Levanten las manos Vamos iguales ¿Cómo está la señora María Aguilar? ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Cuántos hijos? Cinco hijas Cinco hijas ¿Y todas mujeres? Mujeres Caramba, no es un equipo de fútbol Es un equipo de oligual Por acá está la señora Lucy ¿Cómo está la señora Lucy? Buen día Bien ¿Cuántos hijos? Cuatro Cuatro hijos Mira, la que menos tiene es cuatro hijos Muy bien, señora De esa meta Empezaron con su juguito Con su salteñita Pero también Paula ya está lista Porque su mesa tiene reina Yo estoy con la mesa más alegre Déjenme decirle Y además La mesa ganadora referente a hijos Escuchen, chicas Quiero que escuchen Cuántos hijos tienen A ver Primeramente, Eva ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo me llamo Eva Rea Tengo tres hijos Digo tres Tiene tres hijos Pero escúchenme Aquí Este nombre es impresionante ¿Cómo se llama usted? Amada Bioderrea ¿Cuántos años Y cuántos hijos tiene usted? Tengo once hijos Y Soy Y cumplo 90 años El 4 de junio Once Once hijos Tengo Once hijos ¡Un aplauso! La rea que fue mi esposo Que ya es fallecido Ahora yo vivo mantenida por mis hijos Querida amada Muchísimas felicidades Honestamente No sé cómo la hizo con once hijos Yo con una me quiero morir Pero no importa Hay que seguir haciendo hasta que uno se acostumbre Dice a criar hijos Y los papás también se acostumbren a ser responsables Muy buen consejo de amada A ver, ¿a quién tenemos aquí? A Lauren Vázquez Rea De 28 años Un hijo hombre De once años Y le costó ese hijo hombre uno, ¿no? Ese hoy me costó Aquí tenemos a Elizabeth Elizabeth ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos Tres hijos Eso ya descargó Suficiente Suficiente ¿Y usted aquí la última? Se llama María Y tengo siete hijos Y doce nietos Doce nietos Usted quería mandar un saludo Sí, quiero mandar a la costa dama Mi señora madre Ana Moreno Y a mi hija Ingrid Luisaga Mendoza Muy bien Pero les cuento que todavía hay más mesas Estamos con Lizbeth Así es Seguimos con más invitadas especiales Del día de hoy Pero yo le iba a preguntar ¿Cuántos hijos usted va a decir? Doce ¿Ya? Jessica ¿Cuántos hijos tiene? Solamente uno Le dije que doce ¿Y cómo se llama esta princesita? Adriana Hola Hola De bonitividad ¿Cómo está señora Rosemary? Cuénteme, a ver ¿Cuántos hijos tiene usted? Doce Doce ¿Para no se va a quedar mal? Trece Trece hijos Me quita el uno Sí, ya sabe Ya vamos ganando Aquí esta mesa gana porque gana Se miente, no se miente ¿Se dieron cuenta que la mamá también miente? No tiene que mentir Esta señora Rosemary Está dando mal ejemplo ¿Cómo está señora Celia? ¿Cómo está usted? Bueno, yo tengo doce Quitándole el uno Pero vengo de una familia numerosa Que mi mamá tuvo diez Diez Ocho hijas mujeres y dos varones Solamente ahora quedan ocho hijas mujeres Ay Dios mío, imagínese tener cuántos hermanos tú Solamente dos hermanos varones Ay, lidiar con ocho mujeres Ay, ya me imagino Ya me imagino ¿Cómo está señora? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosenda Rosenda, cuénteme ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cinco hijas mujeres Con la bendición de Dios Mis bellas hijas ¿Cinco mujeres? Cinco hijas mujeres Oh por Dios Mi padre tiene tres Y se quiere morir el pobre Ya, ya el tema del celo Ya se olvidó conmigo Imagínese con mis otras dos hermanas Felicidades por sus cinco hijas Usted señora ¿Cómo se llama? Gregoria Tengo tres hijos varones Tres hijos varones Mire, lo juntan con las tres mujeres Y solo eran dos mujeres Vamos a buscarle novio a su hija No se preocupe ¿Cómo se llama? María 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 Esther Cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted? Cuatro Cuatro A mí se me hace que esta mesa ganó Pero por divertida ¿Sí o no? A ver, por favor ¿Las manitos? Claro, claro ¿Dónde está Alexia? ¿Dónde estás, amiga? Aquí estoy, chicas Señoras mamás Hemos ganado No sé quién ganó con la cantidad de hijos Pero Vamos a ver quién va a ser la campeona La mamá leona o la mamá cobra Vamos a tener dos representantes El juego es súper, súper sencillo Vamos a hacer torre de vasos Vénganse por este lado las mamás Tenemos en el equipo de las cobras A la señora Juana ¿Está lista? Sí Estoy lista ¿Segura? Sí ¿Está nerviosa? No, 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 no Lo encuentro bien Bien ¿Dónde está la barra de la señora Juana? ¿La quiero escuchar? ¡Fuerte los aplausos! Bien Ahora vamos a saludar por este lado De la mano de los leones a la señora Celia ¿Está lista? Sí Muy lista ¿Nervios? Un poquito Pero usted mira, esto es guerra todas las noches, ¿no? Claro que sí ¿Ya sabe cuál es el juego? Exactamente Bien ¿Dónde está la barra de los leones? Bien Se sienten, se sienten el aplauso Queremos de que ustedes apoyen a cada una de ellas ¿Está bien? Y si quieren que gane la señora Celia Celia, Celia Y si quieren la señora Juana Juana, Juana ¿Ok? Es sencillísimo Usted tiene que venir de acá cuando toque la campana Vienen corriendo, 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 corriendo Recoge sus vasos con base 6 Volvemos por este lado corriendo, corriendo, corriendo Y ponemos los 6 vasos juntitos Volvemos otra vez y recogemos los siguientes y los ponemos encima Es una torre de vasos ¿Está claro? Bien Empezamos entonces el juego a la cuenta De 3 2 1 Vamos Vamos Ahí estamos viendo entonces Quiero escuchar las barras Estamos viendo a Juana en el equipo de las cobras A Celia en el equipo de los leones Cada una demanda su torre de vasos Ahí tienen que estar juntos los vasos Juntos porque no se tienen que caer Y se caen Tienen que volver inmediatamente rápido Porque la ganadora se llevará el premio Corriendo, corriendo, corriendo Eso Hace el momento la mamá Leona va ganando Vamos, la mamá cobra 12 veces Vamos No escucho las barras Las barras, por favor ¿Dónde están las barras? Ahí están las mamás Volvamos, volvamos Tiene que quedar un vaso al final Un vaso solamente en la punta de la torre Ay, hasta el momento están iguales, Alexia Grisela, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es con la pollo? Las dos, las dos son guerreras Las dos, vamos Barra las dos Wow Qué pareja va a esta competencia de mamás Hoy viernes No escucho las barras ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ahí no lo puedo creer Alexia, no lo puedo creer Falta uno Falta, falta, falta Mamá Guerrera, vamos, vamos Tiempo Ganó Ganó la señora Celia del equipo de los Leones Grisela Ella es la representante del lado ¿Dónde está la barra de Celia? ¡A celebrar esto! Muy bien, muchas felicidades ¿Qué tal? Muy bueno ¿Le gustó la competencia? Claro que sí Bien, muchas felicidades por ser la ganadora ¿Qué tal la competencia? Un buen deporte, ¿no? Lino para distraerte, ¿no? Lógico ¿Qué tal la experiencia? Muy feliz, sí Una nueva experiencia, ¿no? Bien, gracias a ustedes por estar con nosotros Lisbeth se encuentra con más invitadas Así es, aquí estoy con las mamás Que eran una barra blava para la señora Celia Así que están degustando una salteñita Un tampico ¿Qué tal está la salteñita? Muy riquísima la salteña Y muy agradecido por su invitación Y este agastajo tan bello Es un placer para nosotros agastajarla Porque gracias a ustedes Nosotros somos lo que somos las tías Venga, por favor, la ganadora La ganadora, por favor ¿Quién se siente a ser una guerrera ganadora? Uy, se siente muy bonito Hermoso O sea que sus hijos le deben estar envidiando en su casa Sí, yo creo que sí ¿Hijas, no? Porque son cinco hijas No, son dos varones Dos varones, perdón, perdón, perdón Tantas madres acá y hijos Quiero preguntarles una cosa ¿Ustedes en sus casas hacen salteña o no? Sí Yo sí ¿Usted sí? Yo sí ¿Y ricas así como las que le estamos invitando? Uy, es pesita igual Ah, me parece muy bien Lo que pasa es que las madres son totalmente mágicas Las madres hacen de todo Y realmente con muy poquito pueden alimentar hasta 10 hijos 12 hijos o lo que sea, ¿no? Así que por eso son totalmente admirables Jessica, doy con usted a ver ¿Qué es lo que tiene ahí para nosotros de las mamás? Bien, y aquí también yo estoy charlando con las mamás Y cuénteme, señora Ingrid Contémosle a la gente ¿Qué es lo difícil de ser mamá? Todo Todo cuenta ¿Y qué es lo más lindo, entonces? Que cuando ya son jóvenes ya ¿Ya se van a decir, ¿no? Sí, no Muy bien, por aquí que dice la señora Reina Que tiene siete hijos Debe ser difícil Todos deben tener poquita diferencia de edad Y debe ser complicado que se pelean entre unos, entre otros Yo quiero porque él nos quiere y él tiene ¿Así es? Sí, así es difícil Es muy difícil tener hijos jóvenes también No es fácil para una madre Seguir luchando hasta el final ¿Y qué es lo más bonito? Bueno, tener hijos jóvenes es bonito Pero así mismo es difícil Porque ya son jóvenes Ya tienen su vida aparte Cuesta, ¿no? Al final separarse Cuesta, cuesta hay que seguir hasta el final Bien, vamos a charlar por aquí con la señora María Cuéntenos usted, ¿qué es lo más lindo de ser mamá? Lo más lindo de ser mamá es estar al lado de su hijo No apartarse de ellos ¿Y lo más difícil? Lo más difícil es mantenerlo Pero ahí estamos Pero ahí estamos, hemos salido adelante Gracias al señor Oye, denme un secreto, por favor ¿Cómo hago para que mi hijo no sea mañoso? Mañoso, señor? Nada, o sea, no quiere comer verduras el pelado Pues dele, pues Huaca, ¿no? No, huaca, no Dele bastante verduras Pero moreno, ¿no? Sí, moreno Pero moreno Claro, eso tiene que darle No, eso también Un poquito nomás Un poquito nomás ¿Y lo más difícil? Lo más difícil es educarlo Educarlo y darle comida, ¿no? ¿Suparte conmigo? Muy bien, yo no supero eso Pero bueno, Paula también quiere charlar con sus mamás Sí, nosotros estamos charlando aquí con la super mamá Estoy con la super mamá Amanda Yo quiero Amanda que nos cuente A ver, ha tenido, Amada Ha tenido 11 hijos Yo sé que uno de esos ha sido travieso A ver, cuénteme alguna travesura Se llama Noes Rea ese El travieso que fue Ese, mi hija Esther Estaba recostada en la hamaca Así cantando Con la boca abierta Pequeña también Y él vino y sacó la aguja En máquina del cajón Y se la alargó a la boca Y la otra se la pasó Caramba, se fue Se fue Se fue la aguja Se fue la aguja Pero menos mal que se la había alargado Así Claro Del tronquito de la aguja No de la punta Bastante travieso su hijo Claro Después a otra Le botó un cuchillito así Y ahí se lo clava aquí Así que ese Ese es el que más Usted conoció a Pedro Moreno Pero claro, eh Por nada más llevaba pues Claro A ver usted Usted me dígame A ver ¿Qué travesura ha hecho su hijo? ¿Alguno de su hijo? Tenía nada más quebrar los floreros de la casa Con las pelotas Como si fuera a dar con la casa Caramba Caramba, che Esos chicos Traviesos Bueno, pero nosotros les cuento Que seguimos con Alexia Las mamás ya son guerreras Mamás guerreras Alexia Muy bien Claro que sí Porque tenemos a dos guerrerazas esta mañana nuevamente Para un nuevo juego En la mano El equipo de los leones Está con nosotros Esta mamá guerreraza Ella es Elizabeth Y de la mano de las cobras Tenemos otra guerreraza mamá Que va a estar compitiendo Sacando todas las garras de las cobras La señora María Estas mamás son unas guerreras de corazón ¿Está lista señora María? Está lista Estoy lista ¿Qué es lo que más le gusta de sus hijos? La alegría que dan ellos Los nietos también que han mandado Muy bien Por la alegría de los hijos Usted va a ganar entonces Por mis hijos Por mis siete hijos Y mis dos nietos Qué hermoso Qué hermoso Por este lado Elizabeth ¿Qué es lo que más le gusta de sus hijos? Sus travesuras a veces A veces A veces ¿no? Después la travesura son Su ternura Su ternura Agarra y pide disculpas Entonces por la ternura de sus hijos Usted va a ganar ¿Sí? Va a ganar Por ello Bien Entonces Mr. G está listo Porque vamos a empezar esta competencia de mariposas Ya saben todas las indicaciones Tienen que sacar la mariposita hasta el final La guerrera que lo termine primero Será la ganadora ¿Listo? Empezamos entonces Mr. G a la cuenta De tres Dos Uno ¡Vamos! Vamos, vamos Griselda van ganando las cobras en este momento Parece que es una guerreraza Ella se llevará la victoria esta mañana Ya está retirando la mariposa Casi llega al final Muy bien Pero la mamá Leona no se queda atrás Mira con esa facilidad que va retirando la mariposa Y tenemos a La ganadora del equipo de los leones Se lleva la victoria esta mañana Elizabeth ¿De verdad que no estaba nerviosa? Usted me dijo que estaba nerviosa Mira Dios Oye me tiemblan las pavas Le tiemblan las pavas dice Muchísimas gracias Felicidades por la victoria Por la ternura de sus hijos Gracias señora María Nos tocó No, no sabía ¿Le gustó jugar? Me gustó muy bonito Bien, gracias entonces a estas mamás guerreras Porque ellas son las guerreras de la vida Ellas dan la cara y sacan las garras por nosotros Sus hijos Así que muchas gracias por estar con nosotros Tenemos más mamás Pero, ¿qué pasó? Yo pensé que la mamá Cobra iba a ganar Definitivamente estaba llevando un poco de ventaja Pero no Como siempre el juego al final puede traer bastante sorpresa Y van ganando dos mamás leonas ¿Qué pasó con las cobras? Usted señora Ingrid es fanática de las leonas, me contaba De las leones ¿Y por qué se vio en el azul? Porque no tenía el amarillo Muy bien, comentenme señoras mamás ¿Cómo la están pasando? Deben comer pues sus ateñitas Se les va a enfriar Me desearon Sí, me arrojé lo estoy deseando Por favor cómansela si no me la como yo Gracias ¿No quiere que yo le brinque? No, nunca ¿Usted es leona o es cobra? Leona Sí ¿O es porque ya van ganando las leonas y usted nomás que tortilleringa? La mamá está muy bien Muy bien, ¿Usted es leona o cobra? Cobra Ah, a ver, yo sabía que había una mamá cobra Una mamá cobra Pero Paula, ¿dónde está Paula? Estoy amiga También sus mamás están degustando más ricas salteñitas Están degustando más ricas salteñitas pero les cuento algo Llegó el momento de bailar Yo sé que aquí Amada va a bailar con todo el feeling a sus 90 años Porque nosotros les trajimos a un grupo Déjenme decirle que no es cualquier grupo, señoras Nada, nada Hemos pagado un avión desde México solamente para que se vengan con nosotros Los tenemos aquí a Carro Show Vamos a bailar, vamos a bailar Ay, ay Ay, ay Ay, ay Crucifícame con esos clavos candentes Que tienes bajo la frente Y cuando me miran me queman por dentro Haciendo que hierva mi ser de pasión Crucifícame en esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Desgarra mi corazón Crucifícame en esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Desgarra mi corazón Ven y termina esta angustia La con la agonía que siento por ti Ven y termina el diacruz Y si acaba esta angustia Te empiega de mí Ven y besa mis cienes con pasión Ya no hagas más sufrir mi corazón Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Y si por quererte tanto Recibo cambio de amor Una corona de espinas Crucifícame mi amor Crucifícame con esos clavos caldentes Que tienes bajo la frente Y cuando me miran Me queman por dentro Haciendo que hierva Mi ser de pasión Crucifícame En esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Descarra mi corazón Crucifícame En esa cruz de tus brazos Ropé mi piel en pedazos Descarra mi corazón Ven y termina esta angustia La cruela agonía Que siento por ti Ven y termina el diacruz Si se acaba esta angustia Ten piedad de mi Ven y besa Mis cienes con pasión Ya no hagas más sufrir mi corazón Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Y en la cruz de tus brazos Clavado con besos Como un crucifijo Yo quiero vivir Yo quiero vivir Y pues estamos muy contentos Desde acá Con todos ustedes ¿Van a festejar el día De las madres acá? Claro que sí El ratito lo esperamos En la noche Le aclaramos a las mamitas Allá en las jaras Una serenata Pero inolvidable Bien ¿Y hasta cuánto se quedan? Este Todo este fin de semana Todo este fin de semana ¿Y qué me van a hacer El fin de semana? ¿Se van a ir a pasear por ahí? Seguir trabajando Trabajando Mañana vamos a Cachabama Regresamos un domingo otra vez A un tour Un tour para Bolivia Qué bien ¿Cuántas veces han venido ya a Bolivia? Ya Bolivia Tiene muchos años que hemos venido Muchos años Deben tener su casita acá, ¿no? Segunda casa Bueno, es que Segunda casa Es que nada Bien Muchísimas gracias Ellos están con nosotros Directamente desde México Para agazacar a nuestras mamás Y nosotros continuamos con más Y una alegre sonrisa Ilumina tu bello rostro Mi amor Continuamos Y en viva Tenemos el regalo perfecto Para mamá Desde un boliviano Adquiere tu combo Pospago Viva Una smartphone Y dos mil doscientos megas Adicionales Visita nuestras tiendas Continuamos A agradecer A todas las mamás Listeres Así es Porque acá no solamente Se sirven un rico desayuno Sino también Bailan con un Grupazo Traído desde México Y no solamente eso Señora Tenemos una sorpresa Porque tenemos Premios para nuestras mamás ¿Dónde están chicas? Por favor Los premios Obsequios 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 que van A cada una chica Por favor Hacemos 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 entrega A nuestras hermosas mamás Están chicas Chicas llenas de obsequios Festejando a las mamás Festejando a las mamás Directamente desde México Para ponerle ritmo Y seguir festejando Como se debe El Día de la Madre El Día de la Madre Sobre mis cienes Un poquito Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida La inmensa dicha De tu presencia Para ofrecerte Noches divinas Con mi experiencia Pues me sobra Valor Y te confieso Ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé Que junto a mi Eres muy pobre Sé Que en realidad Ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Real y sincera Y así por siempre Serás mi amante Felicidades a la flor Más bella de la casa Este homenaje Le hacemos Desde enhorabuena Con el grupo Internacional Garros Show Con toda la alegría De nuestras conductoras Gracias Bolivia Que tengan un buen fin De semana Hasta el lunes Chao babá Enhorabuena Enhorabuena Gracias por ver el video Gracias por ver el video